Regla de preferencia entre categorías. Esta regla únicamente se aplica cuando hay buena visibilidad, barcos a la vista. De más a menos preferencia tenemos los barcos varados o fondeados, los sin gobierno, los de capacidad de maniobra restringida y los restringidos por su calado. Después están los pesqueros que están faenando, después los veleros que únicamente están propulsados mediante la vela, no mediante motor, y por último el de menos prioridad sería un barco de propulsión mecánica. Por ejemplo, entre un barco de pesca y uno de propulsión mecánica, el de propulsión mecánica deberá cederle el paso. En cambio, entre un pesquero y un barco que va a vela, el de vela debe cederle el paso. Si nos encontramos con un sin gobierno, los anteriores, los pesqueros, veleros y de propulsión mecánica deberán todos cederle el paso. Recordando lo que ya hemos dicho antes, esta preferencia entre categorías no es aplicable en canales angostos, canales estrechos. Y después veremos la regla de alcance, que tampoco tiene preferencia entre categorías. Recordando la maniobra para evitar abordajes, aunque un barco tenga preferencia, siempre tiene la obligación de evitar un abordaje. Como ejemplo, entre un pesquero y uno de propulsión mecánica. Si el de propulsión mecánica debe cederle el paso al pesquero y el pesquero no viera que está haciendo lo posible para evitar la colisión, el pesquero tendría la obligación legal también de maniobrar, también de realizar una maniobra que evite la colisión. Regla de cruce. Únicamente se aplica esta regla si hay buena visibilidad. Cuando dos barcos de propulsión mecánica se cruzan con riesgo de abordaje, el barco que navega por estribor tiene preferencia. El barco que navega por vavor tiene que maniobrar. Cuando hacemos referencia a situación de cruce, es solo para barcos de propulsión mecánica. Si nos encontramos en una situación de cruce, pero es entre un velero y uno de propulsión mecánica, tenemos que ir a la regla anterior, la de preferencia entre categorías. En una situación de cruce, el barco que vea al otro por su costado de estribor deberá mantenerse apartado del otro y evitará cortarle la proa. Las buenas prácticas marineras dictan que deberá caer a estribor y buscarle la popa. Recordemos que la regla sobre maniobras para evitar abordajes recomienda cambios de rumbo amplios, aunque también podríamos modificar la velocidad apreciablemente, bien incrementándola mucho, bien parando drásticamente. Al igual que el que viene por vavor tiene que maniobrar, el que viene por estribor también tiene la obligación de mantener rumbo y velocidad. Y si tuviera intención de cambiar su rumbo o velocidad, debería notificárselo al otro barco bien mediante pitadas, señales luminosas o por radio. También hay que recordar que si ve que el otro barco no maniobra o sigue existiendo riesgo de abordaje, éste tendrá que realizar cualquier maniobra para evitar la colisión. Para saber si estamos en situación de cruce, de día es fácilmente apreciable, pero de noche podremos saber que es cruce debido a las luces que llevan las embarcaciones, que son sectoriales. Una situación de cruce de noche es la que únicamente se ven las de costado y los topes, nunca se ve la luz de alcance. Regla de vuelta encontrada para situaciones de buena visibilidad, barcos a la vista. Cuando dos barcos de propulsión mecánica se encuentran a rumbos opuestos con riesgo de abordaje, cada uno debe caer a estribor y así se pasará vavor con vavor. Si hubiera dudas de si es vuelta encontrada, se supondrá que es esta situación y se actuará en consecuencia, cayendo a estribor cada barco. Recordando la regla de preferencia entre categorías, no será vuelta encontrada entre un pesquero y uno de propulsión mecánica, o bien entre uno de vela y uno de propulsión mecánica. Únicamente esta regla la aplicaremos entre dos barcos de propulsión mecánica. De día es muy fácil saber que es situación de vuelta encontrada, ya que nos encontraremos un barco enfrente al otro. En cambio de noche también será muy fácil porque veremos ambas luces de costado y enfilados los topes de proa popa. Regla de alcance para barcos a la vista, en condiciones de buena visibilidad. El barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado. El barco que alcanza puede caer a cualquier banda, a vavor o estribor, pero nunca deberá estorbar al alcanzado. Aunque lo rebasase y se pusiera en situación de cruce, nunca tendrá preferencia porque siempre se considera que es barco que alcanza. En esta regla, en esta situación de alcance, no hay preferencia entre veleros, propulsión mecánica, pesqueros, etc. El barco que alcanza siempre debe apartarse del otro. El barco que será alcanzado también tiene una obligación, que es la de mantener rumbo y velocidad, y si tuviera intención de cambiarlo, debería notificárselo al barco que alcanza. También, si viera que hay riesgo de abordaje y que el otro barco no realiza las maniobras que por reglamento tiene que realizar, deberá realizar la maniobra necesaria para evitar la colisión. Si hubiera dudas de si es situación de alcance, consideraremos que lo es. Por lo tanto, el barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado. Sabemos que estamos en situación de alcance porque la marcación será mayor de 22,5 grados a popa del través. Es decir, de noche, solo veremos la luz de alcance y ninguna de costado. A popa del través significa hacer el través del barco 90 grados con la línea de crujía y todo lo que quede por detrás, por la popa, eso es popa del través. Regla del buque que sigue a rumbo. En situaciones de barcos a la vista, buena visibilidad. Buque que sigue a rumbo es aquel que tiene preferencia y deberá mantener rumbo y velocidad, aunque si viera que el otro buque no actúa para evitar el abordaje, deberá maniobrar. Regla de buque que cede el paso, que no tiene preferencia. Se aplica en barcos a la vista, con buena visibilidad. El barco que cede el paso, que no tiene preferencia, deberá apartarse de la derrota del otro y maniobrará con antelación y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque, del buque que sigue a rumbo. Regla de veleros. En caso de barcos a la vista, con buena visibilidad. Cuando dos veleros se encuentren en riesgo de abordaje, hay tres posibles casos. Primer caso. Si cada velero recibe el viento por una banda contraria, uno vavor, otro por estribor, el que recibe el viento por vavor maniobrará. Por lo tanto, el que recibe el viento por estribor tiene preferencia y deberá mantener rumbo y velocidad. Segundo caso. Si ambos veleros reciben el viento por la misma banda, ambos por estribor o ambos por favor, el velero que está a barlovento maniobrará. El velero que está a sotavento mantendrá rumbo y velocidad. Este caso se explica porque maniobra el que primero recibe el viento, el de barlovento, ya que podrá maniobrar antes, por decirlo de alguna manera. Tercer caso. Si nosotros vamos a bordo de un velero y recibimos el viento por vavor y a barlovento hay otro velero, pero no sabemos por qué banda recibe este el viento, entonces, ante la duda, maniobraremos nosotros. Para saber qué costado es barlovento de un velero, únicamente tendremos que apreciar qué costado tiene cazada la mayor y el contrario es barlovento. Regla de visibilidad reducida. Únicamente hay una regla. Se navegará a velocidad de seguridad y se tendrá el motor listo para maniobrar en cualquier momento. Si, además, disponemos de radar a bordo y podemos apreciar qué riesgo de abordaje, con la debida antelación cambiaremos de rumbo. Hay dos supuestos. Si podemos ver que hay otro barco a proa del través, es decir, por la mura, evitaremos caer a vavor, es decir, intentaremos, si las circunstancias del caso lo permiten, caer a estribor. Excepto si era un barco que estaba siendo alcanzado, entonces seguiremos a rumbo. El segundo supuesto sería si podemos apreciar que hay otro barco por el través o a proa del través, es decir, por la aleta. En este caso, simplemente cambiaremos de rumbo evitando dirigirnos hacia él. Si navegando en visibilidad reducida oímos señales de niebla, pitadas, a proa del través, es decir, por nuestras amuras, deberemos reducir la velocidad hasta la mínima de gobierno y, si es necesario, suprimir la arrancada, parar el barco. Recordemos que la velocidad mínima de gobierno es aquella cercana a parar, que aún tenemos arrancada con nuestro barco, pero por debajo de la cual no se tiene maniobrabilidad. Esta velocidad mínima de gobierno dependerá de cada barco. Cuando estamos en situación de visibilidad reducida, por ejemplo, niebla, bruma, aguaceros, tormentas, etcétera, no existen situaciones de cruce, ni vuelta encontrada, ni alcance, ni tampoco prioridades entre barcos, como por ejemplo, entre veleros y de propulsión mecánica. Todos deben hacer lo mismo, pero tomando en consideración el resto de las reglas. Además, como nota, añadir que en caso de visibilidad reducida, el RIPA no especifica nada sobre entrar a puerto o seguir navegando. Eso dependerá del juicio de cada patrón. Por último, añadir que en caso de visibilidad reducida, deben seguir aplicándose las reglas de vigilancia, de velocidad de seguridad, de riesgo de abordaje, de maniobras para evitar el abordaje, de canales angostos y de dispositivos de separación de tráfico.